Como Nicolás Keitsch en Live en Las Vegas Veo caer la nieve en la hierba Un Robinson en una isla desierta Como Nicolás Keitsch en Live en Las Vegas Soy el invierno contra tu primavera Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera Será tu voz, será el lector, serán las luces de esta habitación Será el poder de una canción Pero esta noche moriría por vos Como Nicolás Keitsch en Live en Las Vegas No tengo planes más allá de esta acera Es un misterio hacia donde la noche nos lleva Como Nicolás Keitsch en Live en Las Vegas Vamos mi niño a perder la cabeza Como si fuera nuestro último día en la tierra Será tu voz, será el lector, serán las luces de esta habitación Será que suena Mark y Moon, pero esta noche moriría por vos Será el lector, serán las luces de esta habitación Será el champán, será el color de tus ojos Será el champán, será el color de tus ojos Verdes de ciencia ficción La última cena para los dos, pero esta noche moriría por dos. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por dos. Será el champán, será el color de tus ojos, verdes de ciencia ficción, la última cena para los dos, pero esta noche moriría por dos. Moriría por dos. ¿Qué se más grabas?